Creemos que ante la preocupación por la situación que vive Argentina, y más en un departamento que eminentemente vivimos del turismo, en nuestra industria sin chimenea, puede ser un golpe muy duro si no se hace alguna política de shock rápida de aquí a lo que falta la temporada, de beneficios, y entonces planteamos primero que la Intendencia Apartamental de Maldonado pueda incidir con el tema de la hotelería, gastronomía, los restaurantes ofreciendo beneficios, pero también incidiendo en el tema de publicidad. Estamos muy preocupados porque vemos que últimamente aparecen carteles, folletería en diarios nacionales, banners en algunos medios de prensa, relativo a la gestión de la Intendencia y no a publicidad sobre el turismo. Me parece que el Intendente que arrancó, el Intendente Antía, en una carrera por la presidencia en la interna de su partido, no arrastra el departamento de Maldonado en esa interna y se preocupe por los problemas que tiene Maldonado de cara a esta temporada. Entonces me parece que donde hay que invertir es en turismo. La adecuación presupuestal que recibimos acá en la Junta no viene un mango para turismo, que es el principal motor de este departamento, junto con la construcción. Entonces me parece que hay que ponerle un poco de esfuerzo y el hombro a Maldonado en un momento que Maldonado lo necesita. Entonces me parece que tendría que dejarlo electoral de un lado y preocuparse por estas situaciones. Y a nivel nacional planteamos que los ministerios tomen algunas otras medidas más, aparte de la que nosotros habíamos solicitado y cumplieron con la devolución del IVA a los turistas. Planteamos que esa misma devolución de IVA que se le hace a los turistas se lo haga a los residentes. Que el propio uruguayo se quede a vacacionar en nuestro país y que tenga los mismos beneficios que el extranjero. Inclusive que la nasta de frontera, que se aplica en la frontera, se extendía a todo el país durante la temporada, para que así se mueva el mercado interno. Yo creo que debemos también poner beneficios adentro de nuestro país para que no se nos vayan a veranear otros lugares. Planteamos el tema de que se baje la tasa de embarque, si se puede subsidiar el combustible aéreo, porque también es importante todo el turismo que recibimos vía los aeropuertos. Y todos sabemos que el aeropuerto Laguna de Sousa es muy caro, que hay que bajar los costos y que hay que estimular a que el mercado regional llegue en turista y yo creo que debemos abaratar los costos. Gracias.